Pero aquel día que escuché su voz Que me llegaba a mi vida Ya no sé, no sé Yo no sé tu voz Yo no sé, no sé Yo no sé, no sé Yo no sé, no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¡Aquí diré! ¡Aquí diré! Mientras ganar no me sueñe ¡Aquí al volo para morir! ¡Suscríbete al canal!